Si estás pensando en cuáles serán las tendencias de moda que veremos en la temporada de otoño-invierno 2021-2022, quédate a ver este video, ya que te hablaré de esas tendencias que no pueden faltar en tu guardarropa en esta temporada. Hola habitantes de internet, bienvenidos a un nuevo video. Si estás pensando en comprar o en sacar algún accesorio o prenda para estar a la moda, en la temporada de otoño-invierno 2021-2022, quédate, ya que hoy te cuento 12 tendencias de la temporada otoño-invierno que no puedes dejar pasar, para que luzcas espectacular y estés al día. Número 1 Si te gustan los trajes en esta temporada, veremos una variedad de trajes con raya diplomática, así que no dudes en usarlos, ya que te verás muy elegante. Recuerda que encontrarás trajes en tonos grises, beige o marrones. Tú decides cuál tono es tu favorito y te hace ver muy elegante. Número 2 En esta temporada también veremos prendas de punto. Estas prendas sin duda serán muy calientitas, pero no solo veremos suéteres, sino también veremos vestidos, tops, faldas, con este tipo de material. Así que no dudes en usar este tipo de prendas, ya que lucirás diferente. Número 3 Esta prenda formó parte del verano de este año, pero también formará parte de esta temporada. Así que no dudes y ponte una chaqueta blazer cropped, así lucirás muy juvenil, llamativa y linda. Recuerda que este tipo de prenda la puedes usar con faldas, pantalones y hasta vestidos. Así que siempre lucirás espectacular. Número 4 En esta ocasión no solo veremos los clásicos jerseys de cuello de siste, sino que también veremos tops de cuello alto. Así que no dudes y usa este tipo de prenda con pantalones, faldas o debajo de una camisa. Sin duda te verás muy bien. Número 5 Si lo tuyo son los pantalones grandes. En esta ocasión veremos pantalones oversize. En una gran variedad de estilos y colores. Así que no dudes, arriesgate y usa un pantalón oversize. Número 6 En esta temporada veremos prendas en colores metalizados, principalmente dorado y plateado. Así que no dudes y arriesgate para usar prendas en estos colores metálicos. Recuerda que no solo serán colores para usarse por la noche, ya que también los podrás utilizar en el día. Así que si no quieres verte muy llamativa durante el día, podrás usar estos colores con tonos neutros. Número 7 En esta temporada podrás usar una gran variedad de abrigos. Estos pueden ser de un solo tono como gris o llevar estampados como cuadros o flores. Tú eliges qué tipo de abrigo va más con tu estilo y con qué outfit combina mejor dependiendo de la ocasión. Número 8 Si te gusta usar faldas, en esta ocasión podrás usar faldas mini. Ya que veremos una gran variedad de faldas mini. Con cuadros escoceses, metalizadas o con volantes. Tú eliges cuál es tu falda mini favorita. Recuerda que tu falda se verá muy bien si la usas con unas botas de caña alta. Número 9 Si eres fanática de los flecos, esta será una tendencia que veremos por todos lados. Ya que los flecos formarán parte de las joyas, principalmente veremos flecos en aretes. Y también veremos una gran variedad de faldas y vestidos con flecos de diferentes tamaños. Así que no dudes en usar algunos accesorios o prendas con flecos. Tú eliges el tamaño del fleco que más te guste y que mejor te quede. No olvides que podrás elegir colores metalizados. Número 10 Otra tendencia que formará parte de esta temporada serán los bolsos de borrego. Así que veremos una variedad de bolsos pequeños como bandoleras, hasta bolsos oversize, con este tipo de textura. Sin duda este tipo de bolsos llamarán mucho la atención. Número 11 En cuanto al calzado, las botas de caña alta formarán parte de esta temporada. Recuerda que este tipo de botas deberá llegar a la altura de la rodilla. Por lo que si tienes botas cowboy, no dudes en usarlas, ya que las veremos por todas partes. Número 12 Otro accesorio que formará parte de esta temporada son los pañuelos. Pero en esta ocasión no solo los podrás usar en el cuello o como un cinturón. En esta ocasión los lucirás anudado a la cabeza, como lo lucían las musas de la época dorada en Hollywood. Por lo que estas fueron 12 tendencias de moda que no puedes dejar pasar en la temporada de otoño-invierno 2021-2022. Para que luzcas espectacular, elegante y llamativa. Así que si te gustó el video dale like, suscríbete y compártelo. Y recuerda, la ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. Por Marc Jacobs Gracias por ver el video.